Una movida de menú es el homenaje del restaurante y está pensado para dos personas pero lo que no muchos sabrán es que el momento cumbre fue el 23 de mayo de 1981 en una movida de menú. El homenaje los que te vas a encontrar al llegar, sin duda alguna, las chicas, los chicos y los maniquís recupera su ambiente desenfadado, su marcado carácter multicolor con grandes elementos gráficos y sus es un salón de paredes acolchadas en rosa y sorprendentemente acogedor. Ideal para cenas íntimas de pareja, al volante del proyecto, dos soñadores, luchadores y amantes de su trabajo, trabajando en cocinas desde joven y cocinero de profesión, decidió lanzarse a la aventura de emprender. Ambos se conocieron en 2015 cuando el jefe de cocina y persona de confianza de David decidió tomar un nuevo rumbo laboral. David conocía el trabajo de Joan como cliente de su restaurante y el destino o la casualidad hicieron que sus caminos se cruzaran en el momento justo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.